MIGUEL INSTRU DETERVILTA Cuando iban a garrar las personas En la puerta de la vivienda El video de la vivienda Aqui tenemos a otro compañero de lesm하는 Déjenme poner el pincel Es portable amigo De cuando y en dioscriptaba periodista Ja ... de vuinticinco Como 14 Como 40 años Pero ya estoy jubilado Ya estoy jubilado ¿Qué significa ser periodista? Lo que pasa es que por fortuna yo entré al diario de Yucatán Y ahí aprendí Pero yo soy destinado en filósofía y letras Ni un periodista Pero es una carrera de letras Y el periodismo son letras Sí, yo me metí al trayecto educativo Porque convenía Ahí hice 30 años Lo dejado En el sistema educativo Sí, porque me convenía Convenía pues Te tratan bastante bien Te jubila bastante bien Y el periodismo Lo siguió Bueno, ahorita sigo colaborando Con una profesora Porque eso se me quedó pegado Es que es algo con lo que ya tienes Y te abrazas para siempre Sí, lo que pasa es que hay gente que me dice Me lo dicen Oye, qué buen periodismo Lástima que no lo haya estudiado No, no lo estudié Lo practiqué Es mejor la práctica No, y los primeros 5 años en Mérida Con el diario Un diario muy crítico Muy mordaz Pero sobre todo Reconocido Y muy bueno Con el personal Con el personal Sí, olvídate Tú al segundo año Tenías caro Apoyo total Sí, apoyo total Una empresa muy humanística Con toda la experiencia que te ha tenido ¿Usted cree que actualmente Quintana Roo sí está Una realidad absoluta Libertad de la expresión? Bueno Acá hay que aclarar alguna cosa Que ustedes deben saber La expresión la tiene el dueño del medio Yo Y te lo confieso No te puedo decir que actividad Pero A mí me decían Le decía yo ¿Va a pasar esto con esto? No metemos notas de eso Ya Mi libertad de expresión se quedaba con la libertad La dirección La dirección, sí Entonces tu libertad es Lo que percibe Decirlo Hay cosas que Que te prohíbe El medio El medio Si es vigilante No te deja que salgas de la De lo establecido Claro Y este Y bueno Algunas cuestiones equivocadas Ahorita hay Hay gente de hecho Que cree Por ejemplo Que ofender a las autoridades Es noticia Eso no es No, eso no es Por supuesto Mira que Le voy a regalar un ejemplar De historias de periodistas Porque él quiere ser periodista Espero Ah, gracias Muy amable Pues ok Tú eres Sergio Mastro Servidor Ah, bueno Y ahí estamos a la orden Yo soy Jesucristo Yo soy licenciado Que lo que sea No periodista Pero Me pegué Y aquí estamos Y aquí estamos Gracias Gracias Saludos Y aquí estamos a la orden